La actividad de conservación de la carretera es una actividad esencial para la seguridad del tráfico y de nuestros 11.500 kilómetros de carreteras autonómicas. Esa conservación es una preocupación de la Junta de Castellón, que ejecutan la Secretaría General y el Director General de Carreteras, con su responsable de conservación, con una inversión anual de en torno a 75 millones de euros. ¿Qué hacemos en esa actividad? A través de personal público y a través también de contrataciones de licitaciones públicas y de asistencia de terceros, verificamos que las carreteras mantengan su seguridad, estén expertas, no tengan problemas para los conductores. En definitiva, es un trabajo especialmente importante para la seguridad en Castilla y León del tráfico rodado. Esa inspección, repito, tenemos un 75% de toda esa actividad de conservación, inspección y explotación. Se realiza a través de licitaciones públicas, con contratos de empresas, pero hay una parte con personal público, que es el 25% más o menos, de personal laboral público, de inspección y explotación de carreteras. Vigilantes que circulan por las carreteras, analizando qué problema hay en esa carretera, o que responden a llamadas o a cualquier tipo de denuncia de cualquier hecho que afecta a la seguridad de esa vía. Lógicamente, ese personal público se desplaza en vehículos, son los vehículos que tenemos, como en la parte pública del personal público, en torno a 400 vehículos, entre vehículos pesados y furgonetas. Furgonetas vienen a ser unas 276. Bueno, pues en esta legislatura hemos emprendido un programa de renovación y mejora de los equipamientos de movilidad de nuestro personal público. Lo hemos hecho con los agentes medioambientales, donde hemos renovado nada menos que 538 vehículos de nuestro personal de medioambiente, y toca la primera fase del personal de conservación, explotación, vigilancia de carreteras, que son estas furgonetas. Hemos renovado unas 76 furgonetas, en esa primera parte del programa, de las 276, 78 furgonetas de esas 276, por vehículos Renault, una industria señera y muy querida en Castilla y León, que va a suponer dar más seguridad, más comodidad a ese personal público, y por lo tanto mejorar el servicio público de conservación. Van a ir a todas las provincias, esto no es para Valladolid, esto no es para la Dirección General, para la Consejería, se van a distribuir entre los nueve servicios territoriales de fomento de todas las provincias, donde ya tienen asignados, y hoy precisamente hemos hecho la recepción, y se hace la distribución a todos los servicios que llegarán, por lo tanto, en los próximos días. Bueno, hay que añadir que esto ha supuesto un esfuerzo, esta primera compra de vehículos, de 1.150.000 euros para la Consejería, para la Junta de Castilla y León, y repito, es una primera compra de un programa que seguiremos desarrollando hasta renovar totalmente toda la flota. Ya hemos hecho una inversión importante en los agentes medioambientales, donde su renovación de vehículos supone 2 millones de euros al año durante 4 años, y que ha permitido renovar cerca del 80% de los vehículos que utilizan, y repito, con ese esfuerzo, 1.150.000 es la primera parte de renovación de estos vehículos de conservación, vigilancia y explotación de carreteras.